La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Nunca te dije que fueras mi padre Lejaron preguntas, respuestas, miradas Me quedó la tristeza, el dolor y la rabia Tú te fuiste de entre mis brazos Cuando viste que yo era aquel árbol Que mi sombra creciera brillando Tú te fuiste de entre mis brazos Nunca te dije que fueras mi padre Pero dudo que pueda dejar de llorarte Sé que te fuiste de entre mis brazos De que ella me amaba Que tu error y tu ira No sirvieron de nada Y mi alma Y mi alma Era un fruto De que no escuchaba No escuchabas No sé que escuchabas Muchísimas gracias Venga esas manos ¡Va! ¡AH! ¡Gracias! 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 Cada paso que me perdó por no llorar, la risa escondida por donde andará. Búscala conmigo, no olvides atrás, ni suspiros de escuchar. Un silencio que me ciega, mil kilómetros de andar. Sin caminos, sin barreras, solos tú y yo. Lágrimas que limpian siempre, lágrimas que nunca vienen, de qué manera duér. Tantos versos olvidados, tantas vidas como excusas. Quien te quiero y mil lloros embriagados. ¿Cuántas almas se tienen que desahogiar? Para que los dos se tomarán, para volver a soñar. Caminemos juntos, desahuciemos bancos, tío. No tienes los ojos, la maldad ya tiene color. No pide perdón. Quien no construye su camino ya no escapa del pasado. Sin tu aliento, sin tu aliento. No hay beso a la eternidad. Y cuando pasas por la puerta, gritas. Salenemos juntos, desahuciemos bancos, tío. 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 ¡Gracias por ver el video!